Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes, yo me acostumbre a regarla. Yo te me estabas pasando de verde, mañana te sigas y yo me consigo otra planta. Pero que sea desértica, oh sí, pues sí pica, pero que sea desértica, oh sí, pues sí pica. Así si la debo, no me atrapumo, porque no está muy bien. Así si la debo, no, ya no me apuro, como la regué contigo. Y que un solo jardinero, recoja el tronco. Manto como tú, que ya sabes, y si ese otro se anima, pues buena suerte, a veces nos despira. Y te parece tanto amor, o una enredadera. Y en cualquier tronco te atoras, y le das vueltas, con tus mamitos que sembrarán donde quieras. Y en el mando ramerío, ya tengo la ramera. Y en el mando ramerío. Aquí el salón borraría. en el mando ramerío, ya tengo la ramera. Y que si uno fue el dinero, recoja el fruto, no como tú, que ya sabe Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina Y te parece tanto amor, una enredadera Y en cualquier tanto te atoras, y le das vueltas Con tus ramitas que se traigan donde quiera Y entre tanto la medío, ya te apodamos, la enredadera Pero que sea de síndica, oh sí, de síndica Pero que sea de síndica, oh sí Pero que sea de síndica, oh sí, de síndica Pero que sea de síndica, oh sí, de síndica Pero que sea de síndica, oh sí, de síndica Pero que sea de síndica, oh sí, de síndica Pero que sea de síndica, oh sí, de síndica